Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy miércoles, día 6 de marzo del año 2024, les traemos la actualidad de nuestro municipio en las jornadas de hoy. Comenzamos. Mogán ha sido hoy el punto de encuentro de empresas y nuevos talentos en la tercera edición de la feria Job Dating que tiene lugar en el centro comercial Mogán Mall. Por tercer año consecutivo, Mogán se convierte en sede de la oportunidad laboral con la feria de empleo Job Dating que ha conectado desde las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde de este miércoles 6 de marzo a 30 empresas y organismos del sector del turismo, comercio y servicios con personas en búsqueda activa de empleo. El evento organizado por Geocan con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán y el centro comercial Mogán Mall se desarrolló en este último con éxito de asistencia. La alcaldesa de Mogán, Honalia Bueno, ha abierto la jornada hablando del compromiso del consistorio en el fomento de la empleabilidad en el municipio, como se hace a través de los diferentes PFAES que se imparten cada año. Seguidamente ha tomado la palabra Sonia Martínez, presidenta de Geocan, para destacar la importancia de celebrar un evento como este que permite establecer contacto directo entre los profesionales de recursos humanos de diversas empresas y personas que buscan acceder al mercado laboral. La necesidad de encontrar precisamente trabajadores, que sabemos que estamos pasando sobre todo en la situación de Canarias, donde tenemos unos índices altos de desempleo, pero sobre todo en los jóvenes, y sobre todo la necesidad de la formación. A día de hoy, lo dirán los compañeros, las empresas ya admiten a cualquiera porque la necesidad es tanta, aunque sea sin formación. Es decir, hemos vuelto a retroceder a épocas pasadas por la necesidad de tener mano de obra. Entonces, bueno, es una oportunidad brillante para que todas estas personas que se han acercado aquí encuentren una oportunidad laboral. Nosotros desde el Ayuntamiento de Mogán vamos a seguir trabajando en la formación. Tenemos aprobados nuevos siete PFAES, que entendemos que es el modelo idóneo para municipios turísticos como el nuestro, donde damos una nueva oportunidad a todos aquellos desempleados, independientemente de la edad, para que se vuelvan a formar y buscar empleo. Una feria como esta, en la que nos damos cita, 30 empresas de distintos sectores, sector de la hotelería, comercio, servicios, tienen están también servicios públicos como el CEP, Servicio Canario de Empleo, la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Mogán, todos con un mismo objetivo, que es ofrecer empleo, esa necesidad que tenemos las empresas de atender a nuestros clientes, las empresas públicas dar la información sobre servicios a las personas, formación gratuita, muchos servicios que a veces son desconocidos y que son súper interesantes a la hora de acceder a un puesto de trabajo y al mercado laboral. Y sí es cierto que hemos notado, con carácter previo al día de hoy, un mayor interés, tanto por las empresas, esperando de este día algo especial, y como por parte de las personas demandantes de empleo. Me interesa, han inscrito en la web de Geocan, donde ofrecemos toda la información, y aunque no es un requisito para asistir a la feria, bueno, pues sí, era una manera de prever qué nos íbamos a encontrar el día de hoy. Nosotros lo que queremos hacer como centro comercial es, obviamente, potenciar el empleo. Al final para nosotros es muy importante poder aportar nuestro granito de arena para que crezca el empleo en el municipio. Así que estamos muy agradecidos también de Geocan, del ayuntamiento y de todas las empresas que han participado. De hecho, nosotros tenemos siete empresas que han participado, siete tiendas del centro comercial, y la verdad es que para nosotros eso nos llena de orgullo. Así que nosotros felices de hacer todo este tipo de iniciativas y siempre van a poder contar con el centro comercial para cualquier de este tipo de iniciativas. Creemos que es muy importante producir esta sinergia entre las empresas y la gente desempleada, darle una oportunidad, porque creo que a la gente al final hay que darle una oportunidad y creo que esta es una perfecta oportunidad para encontrar empleo. En la jornada de hoy, Radio Televisión Mogán se ha desplazado hasta el centro comercial Mogán Mall para conocer de cerca cuál es ese perfil que buscan las empresas dentro de la feria de empleo Job Dating. Pues ahora mismo tenemos una oferta de empleo para este centro comercial, entonces está un poco difícil encontrar personal en esta zona y la verdad es que es una muy buena iniciativa para facilitarnos eso. ¿Hasta ahora cómo ha visto la participación? ¿Ha venido mucha gente por aquí? La verdad es que estoy sorprendida porque sí, desde primera hora ya la gente estaba alrededor, esperando que fuera la hora para ya acercarse a nosotros, y sí, estoy sorprendida por la cantidad de gente que ha venido. Somos base, somos una empresa dedicada al comercio de deporte, tenemos desde calzado hasta moda deportiva. El objetivo en el día de hoy es conseguir currículum, conseguir que la gente nos conozca también un poquito, que se interese por nosotros y poder seguir ampliando nuestra empresa. Nosotros somos una empresa muy amplia, no tenemos un perfil fijado, sino que buscamos a gente con ganas, que quieran trabajar, que quieran colaborar con nosotros, y esa es la que más me suele sorprender, como que piensan que las empresas tienen un perfil muy localizado en la gente. Nosotros ahora mismo no buscamos un perfil específico, lo que necesitamos es gente con compromiso, con ganas de trabajar y responsabilidad. No necesito a nadie que esté preparado porque nosotros nos encargamos de la formación, tanto interna como el trato al cliente, la elaboración de los productos, el manipulador de alimentos también específico de McDonald's. Entonces lo único que buscamos es gente con compromiso, responsabilidad y con ganas de trabajar. Este es el puesto de la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Mogán, donde estamos haciendo un reparto de inscripciones para la Bolsa de Empleo Municipal. A través de la Bolsa de Empleo lo que hacemos es, en las empresas privadas que quieran cubrir alguna vacante, nos mandan un perfil y en base al perfil pues les mandamos los currículos que más se ajusten para cubrir los puestos. La verdad que ha ido súper bien desde que empezó, incluso antes de que empezara, ya había un montón de gente en varios puestos solicitando información para saber dónde poder trabajar y demás. Y la verdad que ha sido un gusto, un placer y espero que siga así. Somos Pacto TT, somos una empresa de trabajo temporal, a nivel nacional es bastante grande y llevamos un añito y medio, dos años afincada aquí, en lo que es en Gran Canaria. Llevamos las siete islas y somos bastante fuertes actualmente en el sector de hostelería y agricultura también. Bien, vale, estamos empezando, como te comentaba, llevamos como dos añitos. Estamos participando en la feria para darnos a conocer, para ampliar nuestra base de datos, sobre todo para tener más currículum de todo el personal que la verdad que gracias a Dios estamos necesitando actualmente. Primero es una toma de contacto, más o menos su disponibilidad, en qué están interesados y más o menos ahí vamos viendo. Sobre todo le decimos que si es por correo, en el asunto nos indiquen la vacante en la que están interesados y ya a partir de ahí posiblemente los llamaremos muy pronto. Un par de viejillos nos han llamado la atención y bueno, es posible que mañana tengamos una entrevista. Somos de Insular Canarias de Bebidas, INCAVE, que somos distribuidores de Heineken aquí en Canarias y básicamente estamos viendo oportunidades en el mundo laboral en su amplio espectro, pero sobre todo en la parte comercial, que es lo que más desarrollamos aquí dentro de la compañía, aquí en Canarias. Pues básicamente es como una pequeña carpa de escucha en la que vemos, pues oye, recogemos un currículum si en el caso de alguna persona quiere solicitar empleo. Vemos también un poco las inquietudes en el mundo laboral a día de hoy y básicamente es ofrecer como ese pequeño espacio de relax dentro de esta parte turística con nuestro producto Heineken 0-0. Hoy estamos aquí para los perfiles de tienda, pues cajeros, reponedores y como las grandes profesiones están demandadas en la isla, como pueden ser carniceros, pescaderos, fruteros, charcuteros y como siempre le decimos a los candidatos y candidatas que no deben de tener problemas por no tener esa capacitación porque ya nosotros impartimos formaciones pues para todas aquellas personas que no tienen experiencia para que puedan tener su primera oportunidad laboral. Estamos encontrando talento, tenemos aquí personas, estamos haciendo las entrevistas in situ y la verdad es que lo más importante es que tengan muchas ganas, ilusión y esa actitud y predisposición para asumir las tareas del día a día y atender a nuestros clientes. Por otro lado hemos hablado con los solicitantes de empleo que nos han contado su experiencia, también han valorado positivamente la creación de esta feria de empleo y nos han comentado cuáles son sus objetivos en el mundo laboral. Nosotros venimos del PFA El Semillero de Mogán, hemos hecho un PFA de jardinería nivel 1, nivel 2, estamos bastante cualificados, hemos venido a la feria a entregar currículum, a reinsertarnos que es lo importante, hemos echado sobre todo en los hoteles para coger más experiencia y desarrollarnos en lo que estamos cualificados y echaremos en el resto de lugares porque lo que nos pueda salir siempre está bien. Estamos aquí en la feria y estamos buscando empleo para saber si lo contratan y de fregantina o lo que sea. Pues realmente yo estoy dispuesto a trabajar de cualquier cosa, por desgracia no he podido entrar al mercado laboral todavía, entonces estoy abierto a cualquier oportunidad que aparezca. Me he quedado sin currículos de tanto dejar en las diferentes empresas a ver si se suelto por algún lado. Bueno, más que nada ayudante de cocina, fregantin, cosas así de hoteles. Me parece que es una oportunidad buena para presentarte directamente con recursos de manos de las empresas porque tú mandas el currículum por correo y es una cosa fría, no sé, me imagino un montón de currículum que elijan el uno de alguien y entonces aquí es personalmente, Iperdino está haciendo entrevistas, me parece todo muy guay. Tú mandas mucho por InfoJob y todos estos portales y no te parece que te toman en cuenta, pero si tú vienes y ya tienes una entrevista, por ejemplo aquí en Iperdino, tú vas a tener una entrevista, tú vas haciendo fila para tener una entrevista y me parece estupendo, cosa que no puedes hacer por medio de los portales. Pues yo tengo un buen currículum porque soy animador sociocultural, jardinero, lo que pasa que en los últimos 10 años he trabajado autónomo en poda de palmera y me he retirado por un poco ya de siempre hacer lo mismo y luego el tema autónomo hay que pagar unas cuotas y a mí eso es lo que me ha parado el trabajo prácticamente. Tengo 21 años y la verdad que me ha venido bien por mi parte, me han cogido en los trabajos que yo he llevado el currículum, pero sí es verdad que noto que no buscan mucha gente joven, que ya no la gente joven un poquito para atrás. Informarles a los estudiantes moganeros que han solicitado las subvenciones educativas para este año que el Ayuntamiento de Mogán ya ha procedido a su ingreso durante esta semana. La concejala de Juventud, Emily Quintana, ha informado que ya se ha procedido al ingreso de las subvenciones municipales a estudiantes del curso 2023-2024 para contribuir a sufragar gastos de transporte, de alquiler de vivienda o residencia y material de uso académico. Un total de 145 han recibido estas ayudas a las que el Ayuntamiento ha destinado 100.000 euros. Las personas beneficiarias tienen la obligación de justificar la subvención recibida antes del próximo 31 de octubre a través de la sede electrónica municipal. Para más información es posible contactar con la Concejalía de Educación en el 928-1588-00, extensiones 5137, 5139 y 5153. Informar a aquellos estudiantes que han solicitado la subvención de ayuda de transporte, alquiler o material escolar que entre el martes y lunes de esta semana se ha procedido al ingreso de dicha ayuda. Ya pueden comprobarlo para ver que todo está bien. En cualquier caso que tengan alguna consulta o duda que hacer, pueden consultarlo con el Departamento de Educación de este Ayuntamiento de Mogán. Recordar que se ha duplicado el número de solicitudes y que aquellos que quedaron denegados, que fueron concretamente unos 58 estudiantes, ha sido por superar el umbral o también por no entregar en plazo de requerimientos la documentación que se pedía. Recordarles también que la justificación está hasta el próximo 31 de octubre y que dentro de ahí se cubren todos los gastos que se hagan o que se hayan hecho desde el 1 de septiembre del 2023 hasta el próximo 31 de julio del 2024. Pasamos ahora a conocer la previsión del tiempo en la jornada de mañana jueves y comenzamos con la previsión del archipiélago Canario con presencia de intervalos nubosos y cielos nubosos sobre todo al norte de las islas de mayor relieve. Habrá alguna probabilidad de precipitaciones sobre todo en la segunda mitad del día. En el resto, cielos despejados, también algún intervalo nuboso con la llegada de la tarde en Lanzarote y Fuerteventura. Las temperaturas en costa no vivirán grandes cambios y habrá un descenso de las temperaturas en interior siendo más acusado en la zona de cumbre. En cuanto al viento, será de componente norte siendo más intenso la vertiente noreste y este de las islas más montañosas. En cuanto a la isla de Gran Canaria, tendremos esa presencia de nubosidad sobre todo en la vertiente norte y también en medianía donde puede que haya precipitaciones en la segunda mitad del día. En el resto, tendremos nubes y claros durante la jornada de mañana. El viento también será de componente norte siendo más intenso la vertiente noreste y este. Y en cuanto a las temperaturas, habrá sobre todo un descenso de las máximas en zonas de interior siendo más intenso en las zonas de cumbre. En cuanto al municipio de Mogán, tendremos en la jornada de mañana nubes y claros también, alguna probabilidad de precipitaciones débiles, sobre todo con la llegada de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 13 grados de mínima y los 24 grados de máxima. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy, pero antes de despedirnos, queremos recordarles y también animarles a que sigan viendo la programación de Radio Televisión Mogán porque esta noche a las 9 y media tendrá lugar una nueva entrega del Salpique. En esta ocasión charlaremos con Moisés Rivero, un influencer, creador de contenido y también diseñador de la isla de Gran Canaria que ha participado en Moda Cálida con él. Hablaremos del mundo de las redes sociales y también de su incursión en el mundo de la moda. En mayo cumplo los dos años con la firma y empecé desde los 13 años como influencer en redes sociales. Desde muy pequeño estaba dibujando y estaba en contacto de la moda. Realmente no tengo a nadie en mi familia que se dedique 100% a la moda. Aunque no pueda vivir 100% de eso, estoy trabajando por encargos, a medida y demás. Y en esa parte pues sí me va mejor. Desfilé en la Swing Week de Moda Cálida por primera vez con mi colección, que yo creo que ese es el proyecto más top en el que he estado. En algún momento me di cuenta de que al final la gente me seguía por mi personalidad y cuando me ponía algo más extravagante, más gente me seguía. La moda me ayudó muchísimo a tener más seguridad en mí mismo, porque realmente cuando iba a la playa pues yo no quería ir a la playa, por ejemplo. Hola, soy M.S. Rivero Galván y te invito a ver el salpique el próximo miércoles a las 9 y media, que estaré hablando sobre moda y sobre canones de belleza. Muchas gracias por vernos un día más. Recuerden seguirnos también a través de nuestras redes sociales. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más información. Mientras tanto, que sean felices. Más información www.más 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 información www www.